Buenos días, le presentamos aquí al responsable de la OTA Empezando el día Bueno, seguimos con los entrenos Ya estamos acercándonos al municipio de Yaisal Perdón, a Yaisal Esto que vemos arriba es Timanfaya ¿Dónde está? La montaña del paisaje Sí, casi totalmente, desde allá es todo orgánico El niño va muy bien Ya están Hoy día largo Vamos a subir hasta Yaisal Y bajamos, hace poco viento Pero temperatura ideal Enseñaré el paisaje De Lanzarote Vamos a poder Al orcito Los bosques los sacamos por la tarde La selva, la selva ¡Gracias! ¡Gracias!